Los deportes en ORT Noticias Hola que tal Claudia Vázquez, muy buenos días, con mucho gusto te vuelvo a saludar Ahora en este segundo bloque de Los Deportes es lunes, iniciando una nueva semana Y con mucho entusiasmo y con toda la energía de la información Cuando en este momento el reloj nos marca las 8 con 10 minutos Sí, como bien comentaba Claudia, 8 con 10, saludo a Javier Rodríguez también Y a todos mis amigos y compañeros que desde muy temprano con todo el profesionalismo Con todo el cariño, porque también lo hacemos con esa entrega, ese compromiso Para llevarles la certeza de la información puntual, objetiva Y sobre todo también esto que es muy importante, este aparato de comunicación En el cual podemos interactuar con ustedes y ustedes a su vez en reciprocidad Nos permiten captar sus comentarios y platicarlos, comentarlos, valga la redundancia Y aquí estar llevando sus inquietudes para que podamos en la medida de lo posible Pues saldar sus dudas, ser gestores ante lo que usted seguramente tiene como inquietud Alguna queja, alguna denuncia, o simplemente compartir algún punto de vista Como por ejemplo, agradezco al profe Polo, que también para los deportes tiene su espacio Y nos dice que faltan pocos días para que arranque el torneo de ascenso A primera, el torneo de ascenso, porque lo decíamos, el de la Liga MX comienza el próximo viernes Próximo viernes ya con la jornada número uno Pero el de ascenso todavía queda historia por contar, de hecho es hasta el 2 de agosto Queda todavía prácticamente 15 días Poco más de 15 días para que arranque la temporada regular en el ascenso Y el comentario que nos hace es sobre el corre, el equipo de casa Que ha pasado por buenos entrenadores como Joaquín del Olmo, como Chelis Y donde prometieron ascenderlo y donde está ahorita el equipo Es lo que pregunta el profe Polo Ahora el maestro Reynoso, que es un buen entrenador, es así como lo cataloga Promete también de igual manera lo mismo Pero primero es el uno, y hay que calificar Definitivamente es lo que aquí, incluso a voz viva de los mismos protagonistas Hemos tenido para que nos hablen precisamente de ese tema De que hay que ir paso por paso Y es como lo va a ir buscando, correr caminos Y darle oportunidad a la cantera, que hay muchos jóvenes con ganas de representar a su capital Quiero decirle, profe Polo, que son seis jugadores los que están integrados Al primer equipo de toda la pretemporada Aarón Barrera, que es victorense El caso de Armando Chávez, de Ronaldo González, de Uriel Solís Y de jugadores que han estado entrenando a lo largo de lo que ha sido esta primera, segunda, tercera Y ya vamos para la séptima fase, porque es la séptima semana de pretemporada Con el equipo de correr caminos Se lo digo de primera mano, al final de cuentas se está haciendo realidad Algo que en una buena parte le gusta trabajar al profe Reynoso, al maestro Carlos Reynoso Incluso él lo ha manifestado a través de sus redes sociales, personales, en Twitter sobre todo Donde es muy activo y donde él ha ilustrado que el equipo de casa tendrá espacio para los jóvenes Y los presume, y los presume en el buen sentido Los manifiesta a través de un trabajo que, como también ya lo tuvimos en entrevistas A través de visorías, se realizó no solamente al interior del equipo Sino también se le dio oportunidad a otros elementos Que a lo largo de tres días, antes de que arrancara la pretemporada Por allá, por inicios del mes de junio Del mes anterior Tuvo el cuerpo técnico que encabeza el maestro Reynoso Así que, yo lo que pienso es El comenzar una nueva temporada Permite que haya eso Nuevas esperanzas, nuevas expectativas Se ha conformado un equipo muy interesante Que en esta semana, tengo entendido Y a reserva de que se haga oficial Sería dado a conocer ya Conforme a los tiempos del mismo club Y de lo que está manifestando En cuanto a reglamento de competencia La misma liga de Ascenso MX Así que, estén pendientes Y agradezco al profe Polo En lo particular Y en lo que se refiere a este grupo de trabajo Este equipo de trabajo El que siempre tenga su puntual punto de vista Gracias, profe Polo Bien, pues, vamos a la información El reloj avanza, son las 8.13, casi 14 El mexicano Rommel Pacheco Ganó la medalla de plata en la prueba de trampolín De un metro En los campeonatos mundiales de natación De la fina 2019 Que se están llevando a cabo En la ciudad coreana de Gwangju De esta manera, el experimentado competidor Dio al país la tercera presea En este certamen internacional En la prueba del día de ayer Pacheco Marrufo sumó 420.15 puntos Unidades Bueno, más bien 420.15 unidades Son puntos Para que se quedara con el segundo puesto El segundo lugar En tanto que China Que está impresionante Que está impresionante En este campeonato mundial de natación 2019 Está en el cuadro de medallas Encabezando Y se llevó el oro Y en esta ocasión Fue para Song Shuang Wang Que fue el ganador Con 440.25 unidades El bronce fue para También chino Joan Feng Peng En una final En la que Rommel Pacheco Dio una buena batalla Por el puesto 2 De la prueba La cual no reparte pases A los Juegos Olímpicos También hay que decirlo Esto es muy extraño Es el mundial Campeonato mundial De natación De la fina De la Federación Internacional De Natación Que incluye Obviamente Clavados Y no da Lugar No da pase No da boleto No es válido No clasifica Para el 2020 De Tokio Para los Juegos Olímpicos Es impresionante Esto yo a veces No entiendo La manera en la cual Se organiza el deporte Si tenemos muchas dudas Si no entendemos Cómo el deporte federado En nuestro país Trabaja Y desde la CONADE Ya ni se diga Con las lamentables Declaraciones De la semana pasada Fueron la semana pasada Ya ni quise tocarlas aquí Porque eran realmente Preocupantes Más que penosas Las de Ana Gabriela Guevara Que hablaba Bueno Al muy estilo De cómo se maneja La actualidad En la administración Federal Sin ponerle más adjetivos Que la culpa Es de los anteriores Y que todo lo que viene Arrastrando En cuanto a problemática El deporte mexicano Es por los anteriores Pero ya llevan un año Trabajando en este tema Y no han podido arreglar Lo que supuestamente Estaba Sin funcionar Que estaba desarreglado Y me refiero Al deporte Repito De la CONADE Que encabeza Ana Guevara Y que ella En muchos tiempos Criticó Y ahora que está siendo Sujeta Sujeta Porque lo correcto Sujeta Porque es un sujeto Es una persona Sujeta de crítica Pues está Está ahora sí Que muy preocupada Y no sabe Ni qué responder Y el manejo mediático Realmente está siendo También muy Muy fallida No está teniendo precisión Le está faltando asesoría Pero bueno Así están las cosas ¿Qué más se le puede pedir? El problema es que Se están denunciando A través del trabajo Que se realiza En las diferentes rutas Hacia No solamente Las olimpiadas Los panamericanos Que están a la vuelta De la esquina Sino en diferentes Competencias internacionales En diferentes disciplinas Por ejemplo En el atletismo Trascendió este fin de semana La molestia Que fue una molestia Muy curiosa Porque aún y cuando Estamos hablando De que un deportista En cuanto a beca A nivel federal Recibe menos De estas partidas Que se están entregando Yo no quiero criticar Ni decir nada En lo absoluto A mí me parece Que está en desigualdad Este tema Pero un deportista Que se levanta A las 5 de la mañana Que entrena Todo el día Y que además estudia Y que lleva Un régimen de responsabilidad X Por decirlo así Y alguien que en Y Pues no lo lleva Y simplemente Se levanta Va y cobra Un cheque De no sé cuánto es 3.600 pesos Algo así Mensuales No sé Pero Cobra más Alguien que no hace nada Que alguien Que en cuanto a beca Requiere para seguir Adelante Representando a un estado Representando a un país Y sobre todo Siendo exitoso Y teniendo marcas Importantes Entonces Realmente es preocupante Lo que está sucediendo Y yo lo dije Hace algunas semanas Si esto empieza A trastocar El tema de los presupuestos Para el deporte Vamos a tener También Fuga de talentos Como ya se están dando Fuga de grandes Exponentes En diferentes disciplinas Que van a preferir Representar a otros países Con la facilidad Que estos otorgan Para atraer Por lo que quiere usted Gusti Mande Deportistas de alto nivel Deportistas de calidad Así están las cosas Avanza el reloj Son las 8 de la mañana Con 17 minutos Y también en la universidad mundial Hay buenos resultados Hubo oro y plata Para México En 4 por 400 El relevo varonil De nuestro país Se alzó con la medalla De oro En la universidad De Nápoles 2019 El equipo conformado Por Valente Mendoza Fernando Vega Edgar Ramírez Y José Jiménez Terminó con un tiempo De 3.02.89 Los sudafricanos Se quedaron con la plata Después de que el bronce También se lo llevó El equipo de Polonia Previamente El relevo femenil Integrado por Frida Corona Dania Aguillón Rosa Cook Y Paola Morán Se llevaron la plata En los 4 por 400 También Y en el 4 por 100 Los mexicanos Talamante Aguillón Cook Y Flores Finalizaron en el cuarto lugar Universidad Mundial De Nápoles 2019 En otras notas Hablando del deporte blanco Wimbledon A nivel internacional Nova Iokovic Derrotó a Roger Federer En uno de los partidos Yo no sé si le podemos Considerar ya El partido del siglo Pero hasta el momento Para mí De los que he tenido La oportunidad de seguir Desde que tengo uso De memoria Porque uso de razón No sé si todavía lo tenemos Pero uso de memoria Sí Recuerdo Muchas batallas épicas Las de Connors Contra McEnroe Las de McEnroe Contra Villas Las de Bjorn Borg Contra Connors Y en las damas Ni se diga También muchas batallas épicas Y puedo quedarme corto Hablando de grandes Épocas del tenis Pero la que estamos viviendo En la actualidad Y la que el día de ayer Nos regalaron Porque fue un obsequio El enfrentamiento Entre Nova Iokovic Y Roger Federer Que se fueron Hasta el último set Se fueron hasta el quinto set El primero lo ganó Iokovic 7-6 En muerte súbita Después Roger Federer 6-1 Después otra vez En muerte súbita Djokovic Se llevó el tercero 7-6 Después Roger Federer 6-4 Forzaron el quinto set Y aquí Por el reglamento De Wimbledon Al momento de llegar Al último set Necesitaban Desempatar como fuera Pero al final de cuentas Fue en trece Juegos a doce Ganó Nova Iokovic Y con eso se lleva Wimbledon dos mil diecinueve Impresionante Antes Simona Halep La sembrada número siete No tuvo un día de campo No quiero decirlo como tal Sobre todo por el respeto A Serena Williams Que es una veterana Pero 6-2 Y 6-2 Fue como se llevó El título Simona Halep En las damas En Wimbledon Así las cosas En este gran slam Que ya concluyó Allá en Inglaterra Y hablando de Inglaterra Porque este fin de semana También fue De actividad internacional Dentro del mismo tenor Se llevó a cabo El gran premio De la Gran Bretaña De Inglaterra Allá en el circuito De Silverstone Un circuito muy rápido Un circuito que a pesar De que tiene su dificultad Es muy rápido Lewis Hamilton Se llevó De calle De principio a fin Me refiero a que Fue dominador Manejó la estrategia El inglés En su tierra Vuelve otra vez a ganar Está impresionante Incluso bueno Por encima de Valtteri Bottas Su coequipero En la escudería Mercedes Por encima de Charles Leclerc Que va a ser Uno de los que va a dar Mucho de que hablar En Ferrari Es de esperanza Del sucesor Y heredero De las glorias De De Mijael Schumacher Y de Bueno un Sebastián Fetel Que no tuvo Tanta Tanta suerte En esta ocasión Desgraciadamente Para él En cuarto lugar Quedó Paul Gasly Después Max Verstappen El español Sainz Junior Quedó en la séptima Sexta posición Daniel Richard Quedó en la séptima Kimi Raikkonen Llegó en el octavo El veterano Daniel White Quedó en el noveno Y Nico Huckenberg Quedó en la décima posición Checo Pérez Dice que no tuvo suerte Bueno Ahora fue la suerte La que no le ayudó Pero ni siquiera Para estar cerca De los puntos Quedó en el lugar Décimo séptimo Y llegó incluso Estar En el último lugar De las posiciones Dentro de Esta carrera Que hay que decirlo Tres Abandonaron Entonces No le fue Repito Nada bien A Checo Pérez Este fin de semana Rápidamente En información De lo que sucedió Ayer domingo Dentro de la actividad Que abre el año Electivo futbolístico En el fútbol mexicano Primero Se llevó la Supercopa MX Cruz Azul Venciendo 4 por 0 A Necaxa Esto en la cancha Del LA Galaxy De la Major League Soccer Este estadio Que tenía antes Otro nombre En patrocinio Y ahora tiene Otro diferente Que no identifico Que será Pero bueno Se llama Dignity Health Tennis Center Ahí en Carlson California 4 a 0 Con goles de Caraglio Hernández Méndez Y Escobar Ante Necaxa Y en penales El campeón de campeones Es el equipo De las Águilas De la América Marquez Fue uno de los héroes Y me imagino Que el más importante No solamente porque Detuvo varios penales Fueron tres Los que fallaron Los jugadores De los Tigres Bueno no todos Los detuvo Uno El de Aquino Fue realmente lamentable El de Javier Aquino Pero Por parte de Del equipo De Tigres Fallaron tres penales Por parte de América Solo dos Se fueron a la muerte súbita Después de que empataron A cero En el tiempo reglamentario En los 90 de juego Y así marcaba El reglamento de competencia Quedaron 6 a 5 En penales Y Marquez Y así fue el último Que tiró penal Después de que había fallado Tigres Vino y anotó El gol que le dio La diferencia Y el título De campeón de campeones Es el noveno Que logra En su historia El noveno Campeón de campeones A lo largo De lo que tiene de vida Esta franquicia De las Águilas De la América Y lo celebraron En grande También los aficionados De la América Nada más Ahí se les fue A las autoridades De los Estados Unidos El tema de La pirotecnia Y algo que hicieron Ingresar Los aficionados De las Águilas A la grada De este estadio Donde provocó Una humareda De color amarillo Que incluso Tuvo que Dilatar el juego Por cerca de 2 3 minutos Porque no podía Renudarse Se tuvo que detener Debido a que Pues este humo Llegó a la cancha Pero bueno Es lo de menos Digo lo de menos Dentro de lo grande Que es este título Que logra la América Pero si Debemos Y está en nosotros En los aficionados Comportarnos En los estadios Recuerde que Un estadio En cuanto a orden No es el que más se cuida Sino el que nosotros Más nosotros Bueno No es el que más Ejerce la autoridad Sino el que más Tiene en previsión O en prevención El que nosotros Seamos parte del espectáculo Sin ejercer situaciones De este tipo Que no tienen nada Que ver con el balompié Sobró Lo que sucedió En cuanto a esta Bomba de humo O esta humareda Que lanzaron Los aficionados De las águilas Ayer en Carson Bien Hoy Juega Correcaminos Cerramos con ello El partido es a las 8 de la noche Con 8 minutos Ante el Deportivo Zaprisa Un encuentro Donde es de carácter amistoso Internacional La venta de boletos Continúa en taquilla A partir de las 9 de la mañana Para que los aficionados Acudan al Marte Hoy Correcaminos Contra Zaprisa Vamos a la pausa Y regresamos Con ORT Noticias De Claudio Vázquez Aquí Que tiene más información Buenos días ¡Gracias!